Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Uncharted, el tesoro de Drake Capítulo número 2, si no me equivoco Y aquí estamos en la selva, seguimos con Sully, seguimos con Nathan Y estamos, como ya digo, al pie de estas majestuosas cataratas Enfrente de un submarino nazi en medio de la selva Así, así, tal cual Vale, toca entrar, toca ir a investigar un poquillo, echarse un vistacillo Y vamos a intentarlo Por aquí Uf, bien ¿Por aquí? No No, pues no es por aquí, eh No es por aquí Bien Bueno, pues al agua, al agua, al agua, al agua Vale Supongo que habrá alguna entrada Me extraña que no podamos bucear No podamos bucear Oye, a lo mejor no podemos, eh Oh, vale, 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 vale Esto ya me gusta más Esto ya me gusta más ¿Por dónde? Arriba Parece que tendrás que atravesar esos riscos para llegar hasta el submarino Ah, vale, vale, vale Mira, es que no me acuerdo de nada, tío Es impresionante Soy lo peor Soy lo peor Espera, 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 espera Que quiero mirar por aquí A ver que me conozco Y se me va la olla Ya, quiero echar un vistacillo Aquí no brilla nada No brilla nada No brilla nada, no Pues bien, ahora sí Vale Qué chulo, tío Es muy chulo Sí, señor No hay más Juegaco, señores Juegaco Grande Eh, ahí Bien Ahora un poco arriba Arriba Vale Grande Grande Muy grande Aquí tenemos Ahí podemos cogernos Dios mío, qué habilidad tiene este hombre Es un auténtico Gimnasta ¡Hop! Uf Vale No se cansa No Arriba 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 ¿Qué hay aquí? Ah Colgante Tairona De oro Muy atractivo El Tairona Sí, señor Vale Continuando Esa Esa zonilla De ahí Me olía Me olía a mí Me olía Me olía Me olía Bien Cuidado por ahí Hay una gran caída Hola Hola Ah, que tengo que subir Vale Y caerme aquí Vale, vale, vale Pensé que podía dar la esquina Pero no Venga Tranquilamente 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 Vamos a Coger un poco de chicha Aunque él tampoco Se corra demasiado Vale ¿Y ahora? Por aquí En serio No se casas a este hombre Tío Vale ¡Hop! Arriba ¡Uf! Miedo 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 ¡No! ¡No! Ese salto Lo sabía Lo sabía Lo sabía Pero bueno No pasó nada Saltaco Salto de fe Joder Macho Vale Vamos a hacer una cosilla Qué chulo Tío Cómo mola Tío El submarino Una máquina Realmente impresionante Sí, pero No me olvido de ti Puntito brillante En la lejanía No me olvido de ti Para nada Mirad Atardecer Tío Vale Pendientes Pendientes incas De oro Y turquesa Qué bonitos Muy bonitos Muy, muy bonitos Qué bonitos El azul Es Mirad Es jodidamente Espectacular Y es que luce de maravilla Este juego Con los años que tiene Es que luce Pero Esto de lo que salió De la que salió PlayStation 3 Esto era Buf Bueno y sigue siendo Lo a día de hoy Técnicamente Está Impresionante Dime ¿Cuándo te vacunaste Del tétanos Por última vez? Qué gracioso No, no, sí Tomo las bromas No, una vez que En el trabajo Me pinché yo Con hilo de soldar En una mano Se me hinchó la mano Porque bueno Entró bastante Y se me hinchó la mano Y tuve que ir a poner El tétanos La del tétanos Y yo tenía Obligatoriamente La gente que trabajamos En el metal Tienen que ponértela Y fui a poner un refuerzo Que por cierto Me abrazaron Era intramuscular En el culo Y me abrazó Y me dijo El médico Que es que me la puso Que el 60% De los que pillaban El tétanos Que las pichaban Vale Estoy dentro ¿Qué ves? A estos chicos Les tuvo que pasar Algo horrible Hay sangre por todas partes Y sopa Mucha sopa Mucha sopa Es cierto Eran botes de sopa Sí, sí Está ya saco Por ahí Botellas Qué presión Estar en un Cajas Vamos, vamos, vamos Eso Ni de coña A veces Ni de coña Ya te lo digo yo Porque el óxido Vamos 60 años De óxido Eso no lo quitas Vamos Ni de coña Ya te lo digo Creo que me va a Nathan Vale Parece un mono De mecánico Monedas de oro ¿Y de dónde has sacado esto Mi putrefacto amigo? Joder Son preciosas ¿Y solo coges una? ¿En serio? No me lo creo Creo que he vuelto A encontrar el rastro ¿Y eso? Bueno Me encontré a un tipo Con los bolsillos Llenos de oro español Pero las monedas Tienen estampado Un sello Que no conozco ¿Te estás quedando conmigo? Parece que nuestros amigos Alemanes Tenían un secreto Un secreto Que se llevaron a la tumba Vamos Esa parte está Bastante inundada Ya Es la parte Que está metida en el agua Vale Esto empieza a darme Un pelín de mal rollo Más sopa Tiene dos pisos Vale Parece zona de mapas Cartografía El capitán Estoy en el camarote Del capitán Y adivina Sigue aquí Aunque no tiene buena cara ¿Qué quieres decir con eso? Habrá sido asesinado Lo hicieron pedazos Si está hecho polvo Vaya forma de morir Suena horrible Mira su cartera Eres un cielo Sully Me da cara Completamente hecha polvo Tienes que estar De broma ¿Has encontrado algo, chico? UCA 2642 UCA 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 2642 Lo tengo ¿Estás bien? Mejor que bien Sully No te lo vas a creer Inténtalo Creo que encontré La página que faltaba Estás de broma Parece que Drake Y nuestros amigos alemanes Buscaban el mismo tesoro Y yo tengo el mapa Que nos llevará hasta él Nate Más vale que no sea Otra búsqueda absurda Tenemos que sacar Algo de este viaje ¿O qué? Sully ¿Estás ahí? Sully Van Sully 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 Bueno, el capitán El capitán Años después Mira Cumplió un cometido ¿Eh? ¿Quién se le va a decir? Después de Endiñarla Hace 70 años Bueno, pues por aquí No hay nada más Bueno, pues afuera Nos vamos Esta parte del submarino Es genial Oh, 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 oh Eso debe de ser mal ¿En serio? ¿En serio? Eso va a meter un viaje No recuerdo nada, tío Esto sí Esto sí ¿Amigo tuyo, Sully? Soy Gabriel Román Sé quién eres, gilipollas Compórtate, jovencito Solo son negocios ¿Por qué hay? Tranquilo Las manos arriba Están arriba Verá, su amigo Me debe dinero, señor Drake Un montón de dinero Así que cuando me dijo Que estaban metidos En algo grande Un hallazgo único En la vida Dijo Me dejó intrigado Eres un boca, Sully Es especialista En grandes promesas ¿Verdad, Víctor? Pero volvemos a lo mismo Una pérdida de tiempo Este siempre habla así Tranquilo, Navarro Así que Me temo que el tiempo Se acabó A menos, por supuesto Que haya algo ahí Que pudiera compensarme Por las molestias Está jugando contigo, Nate Lo han oído todo Dales el mapa Despacio ¿Qué tiene que ver Un mapa de la marina alemana Con el dorado? ¿Qué? ¿Crees que es una coincidencia? Los alemanes buscaban El mismo tesoro Claro que tiene que ver ¿Qué? ¿Estamos en paz? Por ahora Pero si queréis Que os refresque La memoria Vamos, déjalo en paz ¿No os limitáis A cortar dedos Y cosas así? Eso es muy vulgar ¿No? Esto le dolerá Un poco más Vale, vale Venga, Román Él no tiene nada Que ver con... ¡Sully! ¡Sully! ¡Maldito hijo de puta! Vamos Es el momento Vamos, 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 vamos Perfecto Uh, uh, uh Grande Uf, muy buena esa Muy buena, muy buena Huye, 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 huye Grande, grande, grande Tuvimos que dejar a Sully Tuvimos que dejar a Sully Tirado ahí en el suelo Porque no había otra No había opción No había ninguna opción No podíamos hacer nada por él O sea que... Hola, vaquero Elena Eso por dejarme en el muelle ¿Qué demonios haces aquí? Soy lo bastante buena Para seguir a dos saqueadores fracasados Se ha ido por ahí Llamaré por radio Bueno, ahora solo hay un saqueador Sully está muerto ¿Qué? Sí, seguiremos su suerte Si no salimos de aquí Demonios, lo siento Dime que tienes una pistola Claro Vale, tranquilamente Elena Despacito, buena letra Aquí hay uno Sí Vale Vale, tranquilamente Vale ¿A este se puede atacar De forma sigilosa o algo así? No, porque ya vio Elena Perfecto Bien Vale Buena, loco Grande, grande, grande Grande, grande Es un movimiento sexy Que hace el pavo, tío Joder, tío En serio Muérete ya Venga, va En serio, tío Es Ese movimiento, tío Vaya, grande Bueno, vamos a coger la munición A esta gente Que nos da la vida Por cierto Hay que mejorar un pelín La puntería, eh Richard Majete Hay que mejorar Hay que mejorar Bueno De nuevo Este es exactamente La zona Donde Donde venimos Vamos a ver Parece que siempre Te llevas los disparos También te están disparando A ti, ¿sabes? Vale Tranquilamente Despacito Buena letra Este arriba Bien Bien Perfecto Eso sí Es un poco Un poco inestable No podemos recargar Podemos cambiar aquí Podemos saltar ahí Hombre Doy por hecho que sí Pues no Ahí Sí Venga, un poco de munición Bien Un poco de recarga Vale Os veo Cabrones Bien Tranquilo, hombre Majete Dios mío, tío Cómo aguanta, eh Esta peña, eh Vale Vámonos, vámonos, vámonos Llevo No sé cuántos jarrones De estos llevo rotos Pero no conseguí nada En ninguno Y sigo rompiéndolos Tío, es que Esto, lo mío Es ya grave No puedo Es para la pistola Uff Te veo Joder Costo y tal, eh A probar a quitar un poco la sensibilidad Es que la sensibilidad Vale No tomo gollín de alta para mí, tío Pero muchísimo Ese Salto ¿Qué hace? Vale Eh, sí Hop Bien Hop Venga, munición ¿Cómo vas, Elena? Bien, bien Vas a tope Vas a tope No te alergias Bien Cuidadito Cuidadito No te veo No te veo Bien Vale Perfecto Vamos, Elena Vamos Bien ¿Qué demonios es este sitio? Por cierto Es una larga historia Te la cuento luego Vale Nos está diciendo ahora los controles ¿En serio? ¿Ahora? No veo nada, eh Tienen puestas absolutamente Todo lleno de linternas Buah, buah, buah Uff La que te comiste fue pequeña Majete Vale No tengo No lo veo, eh No lo veo Bueno Pues toca pipa Dios mío Qué Oh Me cuesta un huevo A puntar, tío No sé por qué, tío Me Como si tuviera la sensibilidad Mogollón de alta Para mí Pero muchísimo, eh Es que se me va Buf Qué tiraco, eh Qué tiraco Bueno, voy a probar A bajarla un pelín más Es que Para mí sigue estando alta Yo normalmente En todos los juegos La llevo muy bajita, eh En todos En todos Yo estoy acostumbrado a llevar La sensibilidad realmente baja Vale Había uno que tenía munición Vale Uff 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 Allá vamos Vale Perfecto Bien Alguien más Por aquí No, parece que está la cosa tranquila Elena va muy a tope Demasiado, eh Para mi gusto No, no Para nada Estos meten un tiraco A la mínima Vale Tocaba Había unas escaleras Pero podíamos subir Sí Ah, sí Es cierto Que destruíamos ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Colgado Vale ¿Viene Elena Detrás de nosotros? ¿Decimí que sí? Sí No Elena es un poco idiota Uff Bien Perfecto Y es lo último Que vas a ver Mamonazo No puedo llevar No puedo llevar Vale Pues vamos a pipa Cuidadito, eh Vale Parece que ahora ya voy pillando un poco el rollo de Bien Voy pillando un poco ya Voy pillando el gusto Quiero decir a No 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 Uff Bien Elena Hija mía Quítate de ahí Anda ¿Dónde está, tío? Vale Así me gusta más Está muerto Lo mató, Elena Lo mataste tú Joder Es una fucker Vamos Volvamos por aquí Sí, señor Dios mío Dios mío Que Oh, 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 oh Vale, te veo Vale, perfecto Vale, vale La sensibilidad Va Vamos Vamos No 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 Genial Uff Guerra Dice, eh De verdad, eh Mira que humillo No, no, no Está en el otro lado Aquí no la meten No la mete No la mete No la mete Vamos, vamos, vamos Bien Pero te quieres morir Vaya grande, tío Vaya grande, vaya grande, vaya grande Vaya grande Todavía menos, tío Sí, tío Así, así, así Así No, no, no Está súper alta, eh Muy alta Y aparte como soy un poco llorón Pues entonces ya El acabose Nada, no tenemos absolutamente nada de acá Bien Arriba Vamos a coger esta munición Vamos a coger aquí el amigo No Vamos, Elena Vamos No te separes Venga ¿Dónde estás? Ah, vale, vale Venga, la luz El exterior Perfecto Bien Ostras, Pedrín Vale ¿Dónde están? Hola, mamonazo Vale Vamos, Elena Grande, 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 Elena Sí Pero Tío, muérete ya, por favor Gracias Venga Esa munición a tope A tope de power, bitches Sí, creo que Bitches Sí, por aquí Ay, amigo Ahí tienes un Un coche esperando Chica lista Chica muy lista No hay ningún tesoro ni nada En serio Mi gozo en un pozo Vale, aquí fue donde Donde empezamos ¿Verdad? Pues sí Vamos a echar un vistazo ¿Qué haces, loco? Vamos a echar un Vistacillo general Gira, gira, gira No giras Vale No hace falta girar Saltamos a Salto de fe No veo nada, eh Pues hala Venga Que nos vamos Tampoco Tampoco nos vamos A volver A volver A volver A volver Ni mucho menos Vamos Que bien Ahí disimulado Con Con sus hojas El El vehículo Muy grande Monasterio Ciudad Bien Bien ¿Y a qué esperamos? Yo tendré la historia Y tú tendrás Lo que estés buscando El dorado, nena El puto dorado Vamos Esto no van a ser unas vacaciones Sé cuidar de mí misma Acaba de dejarlo claro A ver si me debes una Supongo que sí Sí Anda, y tú encantado Tonto Precioso Estamos sobre la pista Del tesoro perdido Del dorado Que nos ha traído A esta pequeña isla En mitad del Pacífico Vamos a mirar más de cerca Ojalá seamos los primeros en ir Precioso Artillería Joder, historiaca ¿Eh? Deja ya la maldita cámara Tenemos que salir ¿Salir? ¿Este trasto tiene paracaídas? Es un buen momento Para averiguarlo Espero que todavía funcionen Bueno Lo descubriremos En un segundo ¿Has hecho esto Alguna vez antes? Claro Saltas Cuentas Hasta cinco Y tiras de la cuerda Venga La cámara ¿Vienes conmigo? Estoy algo ocupado ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¿Te veo en tierra? Voy detrás de ti Sí ¿Qué es lo que me están haciendo? ¿Qué es lo que me están haciendo? Corre Corre Cuentas hasta cinco Tiras de la cuerda No es difícil No es difícil No es difícil Uno, dos, tres ¡Mierda, mierda, mierda! Un, dos, tres, cuatro, cinco ¡Mierda! Cuántos soldados durante la Segunda Guerra Mundial acabaron así saltando a lo mejor sobre el Pacífico y quedando colgados por ahí heridos Vale, ¿lo tenemos todo? Sí ¿De una pieza? Sí Ahí fue donde se... fue donde se estrelló el avión, ¿eh? Capítulo 4 Avión sinestrado Vale, pues sí, genial pero bueno, no va a ser el comienzo porque esto va a ser el final del capítulo de hoy el capítulo número 2 de Uncharted, el tesoro de Drake Bueno gente, vamos a dejar el capítulo de hoy aquí como ya digo, un placer enorme compartir las aventuras de Nate y de Elena aquí en esta isla donde venimos en búsquedas del Dorado espero para que estéis pasando un ratillo entretenido muchísimas gracias por vuestro tiempo un placer enorme compartir tanto con todos vosotros like, favorito, si os gustó, si os gustó dejad en el comentario lo que queráis y nos vemos en próximos vídeos saludos para todos, FAD Cuidaos ¡Gracias!